Vamos a reaccionar entonces, adivina el personaje por su voz de Dragon Ball Más les vale que esté en español latino porque si me lo ponen en español cojonudo joder macho Minecraft, no, le voy a atinar a Nune Pero vamos entonces a hacer el Play Quiz de Trivia, este es el canal de Play Quiz Y vamos a ver a cuántos le atino, a ver a cuántos latino Y más vale que esté en español latino, digo, ustedes saben, ¿no? A play quiz, ¿te consideras un fanático de Dragon Ball? A medias pero sí, a medias ¿Cuántos personajes podrás reconocer tan solo por su voz? No, ya valió verga, gente ¿Un fanático de Dragon Ball? ¿Cuántos personajes? Ya valió verga, pa Ahí sale la bandera de España, ya nos fuimos a la verga, ya cagué con el quiz Ya cagué, no me tengan fe, gente, no me tengan fe, aquí yo creo que lo voy a fallar todo Lo voy a decir al azar ¿Tras reconocer tan solo por su voz? Comencemos Play Quiz Escucha atentamente Antes de empezar, déjame a... Krilin ¡Ah, está en español latino! ¡Me sirve! Krilin, Krilin Krilin Este combate no es una pelea a muerte sin ninguna clase Ese es Lalo Garza, pa Krilin Se le regla ¿Qué está pasando? No utilizarás todo tu poder contra mí ¿De quién? Fuera mames, ¿saben, gente, lo que me encontré ahora últimamente? Y no es mames Déjenme se los muestro Es de mi compa Lalo ¿Sabes lo que me encontré? Está bien curioso, pa Está bien curioso, lo subieron hoy día Watchen Y esto yo nunca me lo esperé Mi compa, el Lalo, mira El Lalito Tómate una foto y disfruta el show de Echi y de Lalo No manches Ah, y en 4 Este enero 28-29 No manches, no me sabía esto Y acá pusieron Güey, qué pedo que había dado Nunca me interesó esta convención de gente Pero no por los loles que había sido Lalo ahí Yo dije, no mames, pa No mames, Krilin No La voz está potente, mi Lalo Pero bueno, sigamos con Adivinando el personaje ¿Quién es esta voz? La fuerza es la justicia Jiren La fuerza lo supera todo Jiren Este es Jiren De Dragon Ball Super Jiren La fuerza es la justicia Ah, lo voy a atinar todo Entonces, lo voy a atinar todo Mientras esté en español latino Le voy a chuntar a todo Está condenado a que lo envíen lejos Bardock, ve Al menos así nos Este es el capítulo perdido Cuando estaba con la esposa Cuando mandan a Goku lejos Y aún es rebelde Y no quería irse Es de Bardock Ven, ahí está con su esposa Ese, ni idea Este es un capítulo Como extra, por así decirlo De uno cuando se junta con la esposa Y es como súper bonito Gente, yo soy fan de Bardock, ¿saben? Mi personaje favorito de Dragon Ball Es Bardock, aunque no lo crean Pero si tenemos que hablar de personajes Que si están, pues diría Gohan Dime que pueda aparecer El legendario Super Saiyajin Sí, y llegaste justo a tiempo Para su salida Sí, es la esposa de Bardock De hecho ¿Quieres ver? Es el tipo de niño con lento desarrollo Sí, es la esposa Ya es todo un guerrero Está en otro planeta Ya pensé que le decía Ya es todo, güey Pero no Ya es todo, güey El príncipe Vegeta Ya no deben tardar en regresar ¿Cuántos podrás adivinar? Cambiar mi forma de... Ah, es Zamasu Este es Zamasu ¿Saben? Ya nomás a la primera A la primera Chinguesumare Yo sí soy fan Ah, es la primera Zamasu Pensar ¿Por qué habría de hacer eso Si cualquiera de la letra La justicia que imparten los dioses? ¿Por qué habría de hacer eso Si sigo al pie de la letra La política de los dioses? Ah, pa... Padrino Zamasu Cambiar mi forma de pensar Cambiar mi forma de pensar ¿Por qué habría de hacer eso Si cualquiera de la letra La justicia que iba al pie de la letra El torneo de la fuerza Y la pelea de... Gohan Número D Gohan Inge Sumare Oye, si le debía atinar A todo lo que sea de Dragon Ball Division Zen Eso suena como un torneo Chilly Willy ¿Eh? Muy importante D Gohan Aniquilados ¿Hablas en serio? Sí ¿En serio? ¿En serio? Disculpen ¿Esta es la casa De una señora Conocida como Bulma? Ah Este es el A Este es el A Porque este fue el robot O sea, el extraterrestre Que fue a buscar a Vegeta Y a Bulma Para que le hagas cosas No hay tiempo que perder Traigan a Bulma De inmediato Ah Disculpen ¿Esta es la casa De una señora Conocida como Bulma? Por supuesto Para que... De hecho en este capítulo También aparecen Los secuaces De Freezer Que quedaron por ahí regados Y Goten con Tron Se pelearon Contra ellos Siendo chiquitos Y en Super Saiyajin Guau Ese épico Y después aparece El hermano de Vegeta También chiquito Solían ser dóciles Pero... Ah El androide Número 17 Se volvieron agresivos Debido a que los humanos Los cazaban sin descanso Güey No falló ni una Número 17 Por cierto Nunca me imaginé Que te conocería En estas circunstancias En serio Latino a todo Padrino ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta Como latino a todo? Si la justicia No protege A nuestro universo Es inútil La B Esta es la B Porque ese es Cuando se pone Enojado Y hace un Hakai Hace el Hakai Del poder de los dioses Hiciste una promesa Entre Saiyajin Ve Abandoné Todo lo innecesario Ve Ahí está siendo el Hakai De hecho Me acuerdo hasta De la escena Y de todos los diálogos Y saben que Yo de Dragon Ball Super Lo vi hace un chingo Hakai Muy buenos días Son Goku Bills Ven aquí Porque hay algo Que me gustaría Preguntarte Es sobre Bills Si eso es De casualidad Conoces a alguien Que se llame Super Saiyajin Fase Dios De quien es esta voz Mira Encontré algo increíble La C Esta en la que Esta en esta parte Gente En este capítulo Oye Como puede ser De que les puedo decir Hasta en el capítulo En el que están En este capítulo Están en el universo Alterno de Trunks Y ella está En una guarida Escondida Hablando con unos niños Si no me equivoco O con Trunks Pero están escondidos Es un capítulo triste Porque pues muere Gente Pero ahí está Debería llegar Trunks Pero es la C Y no es comida De perro Ya calma Calma Tengo tu parte También Chinguen a su madre Chinguen a su madre Todos los que me anden Diciendo si me baño Chinguen a su madre Yo nunca pude ver Este paisaje Cuando era niño Ah Ah Este El Descendiente Del señor Picoro Ah Ah no Espera ¿Qué? Mi historia Es diferente Es diferente A la tuya Wey Aquí hay dos Ah está El B y el C Creo Espérate Este paisaje Cuando era niño Espérate Yo nunca pude ver Este paisaje Es Strongs Cuando era niño Mi historia Y ese es Goten Es diferente A la tuya No es Strongs Tú y yo tenemos Tu historia Es diferente A la tuya Ah mezclaron a dos Par de bajos Tú y yo tenemos Un origen Son los mismos Verga Ah cabrón Hola Para lleno Unapa Este creo que es el A Creo que este es el A Si no me equivoco El C El C dicen ustedes Yo creo que es el A El C Todos dicen que el C ¿El A ven? Y chinguen a su madre Todos los que dijeron C Y eso Creen que la arena de combate Ni me sé el nombre del pinche personaje Pero sabía que era el A Vayan a otra parte Va Jin Bu Número D Cuando está peleando De hecho Haciendo el examen Soy muy fuerte Necesito comer muchos Ah no Está convirtiendo en caramelo A los ciudadanos Soy muy fuerte Necesito comer muchos Vayan a otra parte Escucha atentamente Disculpe Puede que suene atrevido Pero pienso que La E Es cuando están reclutando Gente de Freezer Cuando volvió de nuevo Cuando revivió Es la E Lo mejor es no involucrarse Con esos tipos Si los enfrenta Y de hecho está Giyu Está Ginyu Ahí como una rana Y le roba el cuerpo En ese capítulo Ocurrirá lo mismo Disculpe Puede que suene atrevido Pero pienso que Lo mejor es no involucrarse Con esos tipos Te los compartiré también El motivo El motivo El payaso Este El dios De payaso El A Tres la obsesión De Jiren Por el poder Jiren Sumpió una profunda Tristeza Y se ha traicionado Por aquellos En los que Confierma No manche Mister Popo La E Mister Popo Mister Popo O si O si padrino Lo más seguro Es que se te está dura La vuelve a destruir Por supuesto A Ahora que vas a hacer No Es hit Cierto Este es hit No Este es hit Cierto Utiliza tus oídos Yo no recuerdo Yo no recuerdo Haber hecho eso Vegeta No manche Como vamos a confundir La voz de Vegeta Solo sé que en ese Momento Me volví Más poderoso Que tú Vegeta Bulma ¿Quieres golpearlo Por favor Dos o tres veces más? Por favor Nos enteramos De que tendrían Un torneo Así que decidimos Venir C Este es el Supremo Kaiosama Que fue con el otro Supremo Kaiosama Y el viejito Enlace 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 Kibito Ese era el nombre Esperamos que tendrían Un torneo Y fue con el Supremo Kaiosama Después de varios Intentos Goku Ve Ve Este es Este que estaba Entrenando a Goku Cuando estaba sacando El Super Saiyajin Dios Y Después llega Bills Si Ven Eso si que es Muy grave Muy grave Muy grave Y Kaiosama No tienes que ser Tan educado La verdad Es que soy Ah Este Este Yamcha Valiendo de Erga Este Yamcha Nada Pero cuando se trata De artes Nada Pero cuando se trata De artes marciales Yo soy el más hábil De los aquí presentes Imagino que Valiendo Erga Este Este El Dios Rata Este El Dios Rata Quiero Quiero De quien es Esta voz Se nos ama Número C Advertencias, ¿sí? ¿Ya que hicieron todo esto sin mi permiso, sí? Son dioses de la destrucción, ¿sí? Sí Quiero darles unas advertencias, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Sí? Todos ellos son muy fuertes, como quisiera tenerlos en mi patrulla, cala Este creo que es el D Creo que es el D O el B, dicen ustedes Yo creo que es el D Sí, este es el D El D Sí, el regaláctico, sí, sí, sí Eso que sujetas no es mi mano Es su pija Una oportunidad si lo alcanzamos, trabajamos en equipo Este es Tenchinhan, el número A Bueno, hoy sí que soy la mera verga, pa No he fallado ni una Bueno, fallé una Fallé una, fallé una Fallé una He fallado solo una Un cuerpo resistente y una mente de acero Este es el A, este es el primero cuando se estaba ahí preparando Escucha atentamente Por cierto, ¿a cuántos guerreros han logrado seleccionar? Este es el B Este es el Dios B Este lugar ya no sirve, andando hay que ir a otro planeta ¿Visten? ahí está ese cabrón Ese valió verga, ese salió una B y los chingan La E obviamente La E El Goku oscuro, latino El Goku oscuro Gente, latinamos a todo Pregunta bonus Cuando supe lo que iba a hacer e intenté buscar al Radit, creo Dios de la destrucción Creo que era Radit ese, ¿no? Nos encanta verte reaccionar Muchas gracias Os quiero mucho Lo siento, es que me pongo muy nerviosa ¿Era Mr. Satano? ¿Era Radit? Ay, era pregunta bueno Bueno, la miramos todo Güey, están buenísimos los de los Playquiz Si me gustan ¿Por qué duran tan poco? Fueron ocho minutos Bueno, mi gente hermosa Les vamos a dejar ahí Entonces el enlace Para que vayan a ver el videito Obviamente apoyando el contenido original Que sería el de Playquiz Le vamos a dejar su like bonito Y aparte comenten ahí Cuántos latinaron Yo al menos fallé uno De todos los que había No los conté, pero fallé uno Y creo que el último también No lo sé si era Mr. Satano o Radit Pero Espero que les haya gustado la reacción Recuerden apoyar más el contenido original Que la reacción Y van a tener en el título La mención a Playquiz También van a tener el video En los comentarios Y en el mensaje fijado Yo fallé todo ¿En serio? ¿Cómo no ves Dragon Ball? Si Dragon Ball es de la infancia Terrible Jamás lo sabremos Exacto En el próximo video Lo sé si trompassó La mención a Playquiz No es Pool